La Alianza Opositora Mesa de Unidad Democrática inició la recolección de firmas para respaldar la solicitud de un referéndum revocatorio del mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro. Dicha acción se lleva a cabo por voluntarios de partidos opositores, en cientos de puntos diferentes en todo el país a fin de recolectar 200.000 rúbricas. Además, se aprovechó la convocatoria para marchar la víspera a las sedes del Consejo Nacional Electoral, que se suspendió tras la entrega de la planilla oficial, y así los sitios de concentración se convirtieron en lugares para recabar las firmas. El principal impulsor del referéndum y líder de la oposición, Enrique Capriles, firmó en el Centro de Recolección de Caracas y estimó que la jornada continuará hasta el fin de semana. Posteriormente, en una segunda etapa del proceso, la Mesa de Unidad deberá recolectar casi cuatro millones de firmas con las cuales se activará la consulta. Cabe recordar que los venezolanos ya realizaron una consulta como esta en 2004, cuando activaron un referéndum contra el entonces mandatario Hugo Chávez, quien lo ganó y después logró dos reelecciones. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera Vásquez, corresponsal en Venezuela, Notimex.